Hola, soy David Ruiz y vamos a ver ahora cómo podemos completar nuestro plazaporte gamificador utilizando en este caso la herramienta PowerPoint que seguramente tengáis instalada en alguno de vuestros ordenadores. Dependiendo de la versión que tengamos de PowerPoint es posible que algunas opciones sean diferentes, pero vamos, que será similar todo. Vamos a abrir una presentación nueva. En este caso vamos a borrar todo lo que aparece en la plantilla para dejar una diapositiva en blanco. Como ya hemos leído los contenidos podéis utilizar PowerPoint, los dibujos de Google o cualquier otra herramienta que os permita meter imágenes dentro de otra imagen y añadir texto. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar la imagen donde la tengamos en el ordenador, la imagen de nuestro pasaporte gamificador, que la habremos descargado haciendo clic derecho en los contenidos. Yo la tengo aquí y añadimos la imagen a nuestra presentación. Como veis sobra bastante por los dos lados dependiendo del formato que tengamos de diapositiva, pero no nos tiene que importar porque después podemos recortar la imagen. Una vez que tenemos el pasaporte vamos a poner por ejemplo primero nuestro nombre y los puntos xp que llevamos. Para eso añado un cuadro de texto aquí en el nombre escribo mi nombre y le doy el formato que más me guste para que quede más bonito. Por ejemplo vamos a ponerlo con un tipo de letra distinto este de aquí, un tamaño más grande y centrado en el medio de la línea. Con los puntos hacemos exactamente lo mismo. Conozco los puntos xp que llevo hasta el momento, abro un cuadro de texto, por ejemplo 560 puntos, le doy el formato que más me guste, lo centro en la imagen y listo. Vale, vamos a añadir ahora, lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestro avatar, si es que ya lo tenemos hecho. Igual, abro una imagen, busco donde la tengo, en este caso vamos a coger este avatar de aquí y lo vamos a ajustar a la ventana en la que tienen que aparecer los avatares, que es esta. Muy bien, como ya he recibido un sello, por ejemplo del nivel 1, vuelvo a hacer la misma operación. Busco una imagen donde tenga el sello que me habrá enviado mi tutor, la inserto dentro de la presentación, dentro de la diapositiva y la ajusto al tamaño del lugar en el que tiene que ir el sello del nivel 1. Vale, ya lo tengo hecho, imaginemos que ganaba además un sello por un bonus, pues busco donde tengo el sello bonus, por ejemplo el de nivel 1, lo cojo, voy a hacer que coincida el tamaño más o menos con el lugar donde va a ir el sello, aquí, y listo. Con esto ya tendríamos nuestro pasaporte actualizado a donde me encuentro en el curso en este momento. Para descargarlo, es muy sencillo, vamos a pinchar en archivo, si es una versión anterior de PowerPoint podría dar a guardar como, y guardarlo como PNG o JPG, cualquier formato de imagen, pero con las últimas versiones tenemos que pulsar en exportar, y en las opciones de exportación, en vez de PDF, vamos a bajar PNG, elijo donde quiero que acabe mi pasaporte, vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, y ya lo tengo guardado. Este archivo de PowerPoint, si lo guardo cuando cierre, después podré ir añadiendo los sellos, según me lo voy dando, e ir exportando en formato de imagen, como yo no lo voy a hacer, no lo guardo, y aquí tenemos en el escritorio la imagen que se ha generado. Si quiere hacerlo un poco más bonito, vamos a recortar esa imagen, de manera muy sencilla, muy básica, con cualquier programa que tengáis para recortar imágenes, que en cualquier sistema operativo, ordenador, nos puede valer exactamente igual. Recortamos, y ahora la imagen es solamente mi pasaporte que puedo utilizar para enviarlo por los foros, a mi tutor, o donde quiera. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda este pequeño tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!